¿Cuál es la comida tradicional en Caracas? Normalmente en Caracas la comida tradicional, yo me acuerdo cuando estaba ese día en el Pedro Nino y Otón, que se comían los mil de la carabota no faltaba, por ejemplo, en todas las comidas, y lo que es la sopa en el medio día, el dulce del mismo dulce lechosa que uno come en Guayana, el arroz con leche, los besitos, inclusive no son tradicionales de aquí, pero aquí los hacen, cuando está cerca van los ven, eso se ha abandonado un poco, lo han cambiado por otro tipo de gastronomía cara, muy cara, porque no está generalmente al alcance de la gente. Bueno mira cachapa, ahorita que me estoy muriendo de hambre, una cachapa con un queso rico, porque ahora no hay queso rico tampoco, yo siento que aquí se perdió todo manita, hasta los platos criollos en la casa, porque si no consigues el material con que cocinas, los ingredientes lo pueden hacer, ni siquiera el dulce de lechosa que le gusta echar, que tal, que la lechosa está muy cara, mapeón está carísimo. Y lo que no se encuentra en mi ciudad, este que podía conseguirlo aquí es muy fácil, pero es difícil también, porque aquí igualito para conseguir los alimentos, con colas kilométricas, no hay alimentos, igual que en todos los estados. Ya prácticamente gastronomía son 60 mil en Venezuela, y usted sabe que sí, principalmente los platos típicos de aquí de la ciudad se han terminado, a base de los pesos altos, los pesos injustos, la especulación, etc. El pabellón ya no es venezolano, porque las caras son Nicaragua, el arroz es de Brasil, y la carne es de otro país más, prácticamente lo comeré en la casa, porque prácticamente comemos algo usado aquí, es muy costoso. Porque todo está carísimo, había un cliente de la poca que hace el no se divino, como a comer un mal de parquita, por ciento, cuatrocientos, así está mal. La época de antes era todo más bonita, a pesar de que yo no tengo tantos años, pero cuando estábamos pequeños, Caracas era todo más bonito, lo que es el centro, a pesar de que Caracas nos daba bastante, antes era todo más bonito, más limpio, todo era mucho más bonito, no había tantos boletos, no había tantas cosas. De verdad, la tristeza anda en la temencia de Caracas, el negocio sin nombre, la Caracas sucia, aquí se perdieron las buenas costumbres, la moral, todo lo bonito que era Caracas, que yo recuerdo en mis 8 años. Estos cuarenta y ocho, cuatrocientos cuarenta y ocho aniversarios de Caracas, deberían por ejemplo regalarles la limpieza y lo bonito de lo que significaba la avenida Varal, desde la Lecuna hacia Pintacrespe, eso es horroroso, horroroso. Yo estuve antes buscando una cosa en mí mismo, una fina, verdadita, yo con la gente que tenía una tristeza dentro de mí. La misma plaza Caracas, la mejoraron una barbaridad y otra vez se volvió a decaer. Aquí las cuestiones, aquí sucede algo, y aquí hacen las cosas, tremendas obras hacen porque no se pueden llegar, pero no le hacen mantenimiento, no hay continuidad en el mantenimiento, y si no hay continuidad se vuelven a caer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!